No puedo vivir sin ti porque esperas A las selvas me volví loco de amor Y dice mi corazón, ¿dónde estarás? Ya no te acordaste de mí, ¿cuándo volvó? La mamita de morir, no sabes si es Si acaso nombrándote, si eres mi luz Y vuelve a volver, vuelve a volver Y vuelve a volver, vuelve a volver Y no te vente porque la flor azul Si en una guitarra tu voz me dice, vuelve, vuelve Era un picante, pero era una pena, no sé por qué Cuando me amabas, así que libra con tanto amor En los dos sales, aliento, con tapón y al sol Y si no me amas, igual te quiero, no sé por qué Más feliz que la selva entera vuelve otra vez Nunca te olvides que se alcanzó y que hay muchos también Y ser ese tío no ves que quiere vivir y volverte a ver Nos hagan desastros yo no sé por qué Porque en ellos me miré para llorar Y triste calcón y al sol me persiguen Por el olvido me quedé porque será En fin de con otro amor triste de mí Y te olvidaste de mí, pero yo no Te ruego que vuelvas tanto, por favor Y no me mates amor con tu traición Si en la guitarra tu voz me dice, vuelve, vuelve Era un picante, pero era una pena, no sé por qué Cuando me amabas, así que libra con tanto amor En los dos sales, aliento, con tapón y al sol Y si no me amas, igual te quiero, no sé por qué En la selva entera vuelve otra vez Nunca te olvides que se alcanzó y que hay muchos también Seré sin ti, un hombre sin fe Quieres vivir y volverte a ver Nunca te olvides que se alcanzó y que hay muchos también Seré sin ti, un hombre sin fe Quieres vivir y volverte a ver Gracias por ver el video